El boxeo es una forma de expresarse, de desconectarse del mundo. Es el martillo con el que demolemos la barrera del miedo. Es el empujón que nos hace falta para seguir luchando. El boxeo no es un deporte, es una forma de vida. El boxeo no es un deporte, es una forma de vida. El boxeo no es un deporte, es una forma de vida.